Muy agradecido a todos por acompañarnos esta noche, en este modesto homenaje que todos, amigos y clientes del Pimiento, queremos dedicar al gran Verdi. Cuando un pozo en el pozo de Pazzi butó el pendone puzoso con todas las piezas en el pozo de Pazzi. Porca miseria, Giuseppina tengo que dejar la pancetta para desayunar. Vale un poco más rechoncho pero soy verde, ¿vale? Claro, 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 claro. El Topping. ¡Sí! ¡Soy Wagner! ¡Joder, Blas, vuelve a colgar eso! ¿Qué? ¿Que no es el Wagner ese? ¿Pero qué Wagner? Es mi abuelo Florencio de Olite. ¡Soy más! ¡Ay, es! ¡Soy, sí, sí! ¡Ay, es! ¡Ay, es! ¡La pira! ¿Qué coño es ese humo? ¡Blas! ¡Quítalo! ¡Que se ha escuñado la frijona! ¡Vale! ¡Y se tiene que vender a todo el restaurante! ¡Capullo! ¡Vale! 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 ¡Vale!